Sabe y protege tus derechos. Si quieres saber más, visítanos en www.indh.cl o en nuestras redes sociales. INDH. Diez años junto a ti. Diez años junto a tus derechos. Síganos en redes sociales como Radio Watch Valdivia en Instagram y Facebook, arroba Radio Watch en Twitter y visita toda nuestra programación en www.radiowatch.cl Las primeras gotas de un nubarrón, los últimos arcoíris, las mañanas heladas y los mediodías dorados. A la mitad del día, los canelos. Todos los viernes, al mediodía, por Radio Universidad Austral de Chile. Los canelos, en la mitad del Guadalasquén. Buenas tardes a todas y todos. Hola, Cristóbal. Estábamos con un par de problemas técnicos, pero ya es parte del día a día. ¿Me escuchas bien, Cristóbal? Hola, Javiera. Sí, te escucho bien. Ya, muy bien. Muchas gracias. Bienvenido a Canelos. Nos acompañará hoy día Cristóbal Urrutia, del Departamento Artístico y Cultural de la Dirección de Vinculación con el Medio de la Universidad Austral. Quien les habla es Javier Alvarado, periodista de Vinculación con el Medio. Hoy nos acompaña Cristóbal porque vamos a comentar un poco lo que fue la jornada de ayer de la inauguración del año cultural. Tuvimos hartas actividades, tuvimos dos bloques principales. Durante la mañana se realizó la inauguración propiamente tal, con la presentación de la cartelera cultural. Y luego por la tarde tuvimos un conversatorio, elencos artísticos universitarios en confinamiento, en donde estuvo Cristóbal también de moderador, con cuatro panelistas invitadas increíbles, ayer comentando sobre las experiencias vividas y las proyecciones quizás para el 2021 de los elencos universitarios. ¿Cómo estás, Cristóbal? ¿Cómo estás después de la jornada de ayer? Hola, Javiera, muy bien, gracias. ¿Cómo estás tú? Bien, gracias. Mira, contento, fue bonito la jornada de ayer, creo que salió todo bien. En la mañana tuvimos la presentación de la cartelera, que fue bastante trabajo. Tú sabes que la universidad tiene muchas unidades distintas que ejecutan programación cultural, actividades culturales, entonces, y eso no necesariamente está organizado desde una unidad central, por las características mismas que tiene esta universidad y cualquier universidad, que son, las facultades tienen gran autonomía, por supuesto, y es la idea también que así sea. Pero desde el año, desde el año, desde el fin del 2019 hemos estado haciendo algunos esfuerzos adicionales para poder coordinar lo mejor posible las actividades de las distintas unidades y macrounidades. Y así, el año, a fines del 2019 y a principios del 2020 hicimos un trabajo de coordinación bastante importante con, primero, entre las unidades de la dirección de vinculación con el medio, las distintas unidades que ejecutan actividades artísticas y culturales, pero también con otras macrounidades, con las facultades particularmente, y en especial la facultad de arquitectura y arte y la facultad de filosofía y humanidades, para poder tener centralizada toda la cartelera, tener información centralizada, por supuesto. No se trata de que la organización sea desde el centro porque esa no es la lógica de la actividad universitaria, pero sí tener una coordinación en cuanto a calendario, por ejemplo, para evitar que una actividad se topen con otra, sobre todo cuando son interesantes para públicos muy similares. Entonces hicimos ese primer ejercicio al final del 2019 para poder armar nuestra cartelera 2020, pero lamentablemente esa cartelera finalmente no se pudo ejecutar por las razones evidentes, por las razones que todos sabemos. Y este año, bueno, por segunda vez, que ya es mucho más fácil, por supuesto, una vez que ya están creados esos lazos, esos vínculos más cercanos con las distintas unidades que ejecutan actividades culturales, este año por segunda vez conversamos con estas distintas unidades para que nos enviaran su programación para el año, de manera que pudiéramos anunciarla de forma más o menos coordinada. Y eso fue lo que se hizo ayer en la mañana. Y ya también está la experiencia vivida en el año 2020 con todo este cambio de escenarios, este cambio al escenario virtual, por así llamarlo. Entonces ya hay una experiencia y conocimiento de cómo quizás se pueden ir dando las cosas durante este año. Bueno, recordar quizás un poquito a quienes nos escuchan que ayer durante la mañana en el lanzamiento de la cartelera cultural se hizo como un repaso por los hitos y las actividades principales que tendrá cada unidad. La unidad, por ejemplo, del elenco del coro, el elenco del bafuach, el elenco de la orquesta de cámara, también unidades como el Cine Club, como el Museo de Arte Contemporáneo, presentaron su cartelera de actividades, la cual va a estar disponible prontamente en nuestras plataformas digitales para que ustedes las puedan revisar. Y además por la página de vinculación y las redes sociales de vinculación se darán a conocer oportunamente para que la gente participe. Porque más que nada es esa la finalidad de esta inauguración del año cultural, vincularnos con la comunidad y para que ellos sepan que la universidad está realizando actividades y que participen de estas, ¿no? Así es, Javier, así. Bueno, ayer, claro, ayer presentamos una cantidad más o menos importante de actividades. Cuando hicimos el, estoy mirando aquí la tabla completa de todas las actividades que nos informaron las distintas unidades y tenemos sobre 70, sí, más de 70 actividades informadas por las, qué sé yo, 15 o 20 unidades que nos mandaron información. Entonces, eso finalmente constituye una cartelera bastante nutrida, puede ser algo muy interesante, creo yo, para el público. Por supuesto que el nivel de programación, de especificidad en cuanto a la fecha, es distinto que en un año normal. Muchas de las actividades están simplemente programadas más o menos para tal mes o para el segundo semestre y todavía no tienen sus fechas como sí habría ocurrido en un año normal. Pero como todavía no tenemos claridad de cuándo se va a poder volver a realizar actividades presenciales, muchas unidades esperan todavía, todavía ven cierta, o no cierta, ¿no? Pero ven la posibilidad de que algo se pueda hacer en modalidad presencial durante el segundo semestre. Pero eso implica también que las fechas no pueden precisarse todavía, porque esto hay que estarlo evaluando mes a mes, digamos, siguiendo la evolución sanitaria de la pandemia, pero también muy atento a las directrices que determinan las autoridades de la universidad. Claro. Además, igual ahí estaremos explotando los usos de las redes sociales para informarle a la comunidad de las actividades que se vayan realizando. También quería destacar, Cristóbal, que ayer se realizó un saludo desde Patagonia, también, el director del Campus Patagonia. Hola, Víctor. Hoy se está uniendo a nuestra conversación. Víctor Godoy, periodista de vinculación con el medio. Hola, Víctor. Estamos comentando más que nada de la jornada de ayer, el bloque de la mañana cuando se inauguró propiamente tal el año cultural y además se dio a conocer la cartelera cultural. Estábamos destacando los saludos del Campus Patagonia, del director, quien además mencionó todo este compromiso que tienen desde el Campus Patagonia para vincularse con la comunidad y para potenciar sus áreas artísticas y culturales. Mencionaron quizás una cartelera propia de actividades para vincularse más estrechamente con sus públicos. Y además, bueno, desde la sede de Puerto Montt, la vicerrectora también comentó sobre este inicio de año cultural, destacando la vinculación también de la ciencia con el Par Explora y además destacó la labor de la Casa de las Artes, quien tiene una labor súper importante con esta vinculación de actividades culturales y artísticas que se lleva en la cartelera cultural de la universidad. Así es, bueno, sí, así es, con la estructura que decidimos darle a esta presentación, les pedimos también a los encargados de esas dos macronidades, de la sede de Puerto Montt, la vicerrectora subrogante Claudia Asil y al director del Campus Patagonia, Alejandro Reyes, les pedimos algunas palabras para que contextualizaran más o menos lo que hacen sus respectivas sedes. En el caso de la sede de Puerto Montt, por supuesto que existe la Casa de las Artes desde hace bastantes años y ellos tienen una actividad intensa, con una buena cantidad de actividades y han tenido, de hecho, han tenido una reacción muy rápida y muy positiva a esta nueva modalidad. Ellos están haciendo una cantidad importante de actividades virtuales de distintos tipos, principalmente charlas, talleres, por lo que entiendo. El Campus Patagonia, lo que nos comentaba el director, es que ellos están, sobre todo, muy atentos y con muchas ganas de comenzar a trabajar en un nuevo proyecto que se adjudicó la universidad, un nuevo proyecto con financiamiento del Ministerio de Educación, que justamente está enfocado a reforzar el trabajo en arte y cultura de la sede de Puerto Montt y del Campus Patagonia. Y, en particular, el Campus Patagonia, donde el desarrollo en ese ámbito todavía es bastante incipiente. Entonces, eso es algo que tiene muy contento al director por lo que podíamos conversar con él hace algunos días. Hola, Javiera. Hola. Ahí sí, ahí sí me escuchan. Hola, qué gusto verles. Disculpen nomás. Hola, Cristóbal. Un gusto verte también. No nos hemos visto hace un rato. Estábamos en una reunión, de hecho, hoy con el director de vinculación, así que terminamos recién. Y agradecerles nomás que podamos abordar nuevamente un poco lo que ya se hizo, pero también lo que viene, porque hay actividades ahí seguramente que ya las ha mencionado un poco Cristóbal. Así que, Javiera, sigue nomás. Tú mandas. Sí, quería continuar comentando el conversatorio que se vivió ayer desde las 19 horas. Desde las 7 de la tarde estuvimos conversando con Lissette Schwerter, directora del Bafuach, con Ingrid, directora del coro, Vilma Blanco, directora del ballet de la Universidad de Tarapacá, y Marta Gajardo, directora del elenco coral estudiantil de la Universidad de Santiago. ¿Qué nos puedes comentar de eso, Cristóbal? ¿Cómo estuvo el conversatorio ayer? ¿Qué nos puedas contar para los auditores? Fue bonito, fue muy bonito. Después comentábamos brevemente con las invitadas que resultó tal vez distinto de lo que habíamos imaginado, porque habíamos pensado, yo creo, una conversación tal vez más técnica, más práctica, concentrada en lo operativo, digamos, de qué forma habían suplido la imposibilidad de realizar actividades presenciales y cómo se proyectaban hacia el futuro, cómo veían los próximos meses o tal vez el próximo año. Ese era como el plan inicial, pero pasó algo muy bonito, que empezamos a irnos poco a poco al campo emotivo, digamos ya, a lo que ha significado en términos emotivos, en términos emocionales, tanto para sus estudiantes como para las propias directoras, o sea, los integrantes de los elencos y las propias directoras. Porque pudimos, durante el conversatorio, mostramos algunos videos de distintos integrantes, o sea, de integrantes de los distintos elencos y que dieron unos testimonios muy bonitos, muy emocionantes. Entonces, mientras iban pasando los videos, podíamos ver las, en realidad el público no, pero yo tenía, en el monitor podía ver las caras de las directoras y estaban todas muy emocionadas. Entonces, en la segunda parte terminamos más hablando de eso, de cómo ha sido esta imposibilidad del contacto físico en una actividad que es tan fundamentalmente gregaria, grupal, ¿no? Social, tanto los coros como los elencos de danza son actividades, o sea, son entidades que viven de la presencialidad, que viven de ese contacto del uno con el otro, lo que tal vez no es el caso, por ejemplo, en la situación de una, digamos, de una oficina, por ejemplo, de una repartición pública o de otras actividades humanas que no necesariamente, o sea, que por supuesto se van a ver beneficiadas con la presencialidad, con el hecho de poder reunirse de vez en cuando, tener una reunión, en fin, poder conversar o poder moverte a la oficina de al lado, golpear la puerta y preguntarle algo al colega, eso por supuesto es que en cualquier actividad humana donde hay más de una persona involucrada va a ser siempre importante, pero en el caso del funcionamiento de los elencos es algo absolutamente central, algo vital, y en el caso de las directoras de los elencos de danza, de Lisset y de Vilma, además agregaban el mero hecho de tocarse, porque la actividad de ellos es corporal, es absolutamente física y viven de la sensación táctil del grupo. Entonces, claro, estuvieron evocando un poco la falta de ese contacto físico y luego también estuvimos imaginando cómo hacer ese primer día en que puedan volver a encontrarse todas y todos de forma presencial, y ese fue tal vez el momento más emotivo del conversatorio, porque todas ellas, sin excepción, las cuatro directoras, imaginaban algo tremendamente emocionante, o sea, se les llenaba la cara de felicidad, de luz, al pensar en ese momento en que puedan finalmente volver a estar todas y todos juntos cantando o bailando. Sí, ha sido sin lugar a dudas un escenario complejo, pero se han sabido anteponer ante esta adversidad que nos ha impuesto la pandemia, y sobre eso igual es súper destacable lo que comentaba Vilma Blanco, directora del ballet de la Universidad de Tarapacá, que hablaba de cómo este cambio quedó como un espacio en que, chuta, ¿qué hacemos? ¿Cómo seguimos? ¿Cómo el replantearse esta actividad tan estrecha que tenían ellos y tan constante también, un vínculo humano muy constante? Y hablaba de que en algún momento empezaron a resaltar las habilidades propias de los integrantes de los elencos, por ejemplo, contaba que había una niña que estaba estudiando kinesiología y desde su área armaba videos para colaborar con el teletrabajo, con el cansancio en el teletrabajo, entonces, ¿cómo dentro de estos mismos grupos humanos van saliendo ideas que nos ayudan a todos, como colaborar con la comunidad también desde ahí, desde un nuevo escenario? Sí, así es, Salir, bueno, también fue un punto que abordamos, el cómo en un inicio tal vez lo que buscaban las directoras era tratar de emular de la mejor forma posible lo que se hacía antes, lo que se hacía presencialmente, o sea, emular virtualmente lo que se hacía de forma presencial antes, pero también hay un momento, Lisset comentó muy puntualmente eso, el momento en que ella pensó, bueno, en realidad no vamos a lograr imitar lo que hacíamos presencialmente, entonces mejor busquemos, demos la vuelta a esto, busquemos algo, busquemos las ventajas de esta modalidad virtual, y veamos qué es lo que podemos hacer aquí que sea diferente de lo que se hace presencialmente, y de hecho algo que no podamos hacer presencialmente, y ahí surge la idea de trabajar con video danza, y como dices tú, de trabajar mucho más las individualidades de cada uno de los integrantes, y eso fue por lo menos lo que vimos en el trabajo que hizo Lisset, si recuerdan los videos que vimos el año pasado, las producciones audiovisuales que hicieron, estamos muy centradas en cada uno de los integrantes de forma individual, y luego eso se integra en el material audiovisual, pero se destacan las particularidades de cada uno de las y los bailarines y las y los integrantes del conjunto musical, conjunto de música. Sí, en esa como vuelta que se le da a la situación de sacar provecho del problema, por así decirlo, la orquesta de cámara también estuvo presente en el conversatorio, además al final del conversatorio, presentaron como un compilado de videos, de presentaciones, y claro, ellos se han sabido también anteponer ante toda esta situación, siguen con conciertos online, invitando a la comunidad, y el coro Watch también, por supuesto, el ballet también tiene presentaciones online, se hacen todas las invitaciones a la comunidad por medio de las redes sociales, y hemos estado aprovechando, yo creo que todas las unidades, este plano virtual, le hemos sacado provecho a las redes sociales también, y bueno, la orquesta de cámara ha sido uno de ellos, aprovechar de comentar también que la orquesta de cámara, dentro de toda esta cartelera cultural, lo más próximo es que mañana, sábado 17 de abril, tienen la presentación del segundo concierto de cámara, que se realizará desde las 20 horas, y se transmitirá por el canal de YouTube, Orquesta Valdivia, además por las plataformas de redes sociales de nuestra institución. Así es, claro, la orquesta ha sido una de las unidades que la orquesta ha tenido actividad de forma más periódica, pero también eso responde a lo que es su actividad normal, presencial, y también responde en buena medida al hecho de que la orquesta recibe financiamiento público, y eso implica también un compromiso de mantener un nivel más o menos importante de actividad. La orquesta pertenece a un conjunto de seis orquestas profesionales de regiones que reciben financiamiento del presupuesto de la Nación directamente, y cada año adquieren un compromiso con el Ministerio de la Cultura, las Artes y el Patrimonio para realizar un número más o menos importante de actividades repartidas entre actividades que están enfocadas en el público general, y una cantidad también importante de actividades para el público escolar. Entonces, yo sé por las conversaciones con la directora ejecutiva de la orquesta, sería sido un desafío bastante importante para la orquesta poder mantenerse, mantenerse vigente, mantenerse activa. Y si lo miramos, eso desde el punto de vista institucional, desde el punto de vista de la orquesta como entidad, pero si lo miramos desde el punto de vista de los propios intérpretes, que es lo mismo que pasa con los coros y con los elencos de danza, es algo que comentábamos ayer en el conversatorio, tal vez el público no lo tiene muy presente porque a lo mejor cuando ven las presentaciones a través de internet, de alguna forma se acercan a lo que podían haber visto en directo en un escenario porque tienes finalmente lo que tienes es varios músicos, un montón de músicos que están tocando juntos desde el punto de la perspectiva del público esos músicos están ahí, están juntos, yo no estoy pensando mientras veo eso, no estoy pensando que cada uno grabó por su cuenta en su casa y que después hubo que juntar todo eso, sino que el resultado finalmente es un grupo de personas tocando juntas o cantando juntas o bailando juntas, pero creo que es importante darse cuenta de lo que significa para los propios intérpretes porque tal como comentaba sobre la importancia del contacto físico en el caso de los coros de los delincos de danza ocurre algo muy similar con una orquesta o con cualquier conjunto musical donde no solo desde el punto de vista emotivo o sea, no solamente por el hecho de convivir de estar juntos sino que desde el punto de vista estrictamente técnico la música se construye en la relación entre personas y es una relación inmediata una relación instantánea digamos cuando cuando hablemos de un cuarteto de cuerdas por ejemplo o incluso de un trío de cuerdas el violinista o la violinista va a estar siempre pendiente de lo que está haciendo el cello y a lo mejor el cello se va se va a mover un poquito va a decir bueno aquí va a mover el tiempo quiero decir aquí vamos a tomarlo un poquito más calmado aquí como en este momento la melodía la línea más importante es la línea del cello o mi línea creo que aquí lo voy a tomar un poquito más tranquilo y la violinista o el violista van a seguir espontáneamente instantáneamente por su formación por su entrenamiento van a ser capaces de seguir esas sutilezas esos cambios tremendamente sutiles que ocurren que tal vez el público no los percibe no los percibe conscientemente pero sí cada vez que hay ese tipo de juego en un conjunto que está bien afiatado cada vez que hay ese tipo de juego el público algo siente cuando no es simplemente una máquina la que está tocando o sea que no es tac 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 sino que hay pequeños pequeños juegos en el tempo en el ritmo en el volumen en fin que se dan de forma por supuesto que hay algún nivel de conversación previa están los ensayos pero también en el momento del concierto se producen cosas se producen efectos que podríamos decir casi mágicos en la relación entre los músicos la adrenalina del momento de un concierto cuando está frente a 400 500 personas o más personas hace que los músicos estén normalmente en un estado distinto de percepción de la realidad o sea hay se vive una sensación distinta de todo lo que está ocurriendo hay una compenetración con lo que está haciendo mucho mayor y eso permite juegos muy especiales y todo eso se pierde en la en esta dinámica en esta dinámica virtual en esto de que cada uno graba por su cuenta porque cada uno tiene que grabar mismo ocurre con los coros cada uno tiene que grabar con un audífono en el oído con un metrónomo un audífono que le está diciendo tac 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 y tienes que tocar absolutamente cuadrado porque si no después cuando intenten pegarlo con la parte de la viola o la parte de la flauta de los boys no va a funcionar entonces el resultado es un poquito más maquinal podríamos decirlo que lo que ocurre que lo que ocurre en vivo y eso tal vez el público no lo tiene tan claro y eso por supuesto que para los intérpretes para los artistas es una pérdida importante y ahí está la añoranza de poder volver a trabajar juntos a trabajar en vivo en contacto claro es una de las cosas que se va perdiendo un poco con todo este nuevo escenario al que nos vemos expuesto Víctor quizás tú querías comentar algo respecto a la jornada de ayer si una una cuestión que yo creo que es es bien relevante bueno ya Cristóbal ha dicho varias cosas que son destacables el rol de los estudiantes sobre eso también es necesario profundizar pero pero quería agregar también algo que está presente en la agenda digamos en la presentación del itinerario cultural que se impone la universidad en este periodo que es un periodo que todavía va a mantener este distanciamiento y este confinamiento probablemente varios meses y de distintas maneras seguro con mayor o menor flexibilidad pero pero la verdad es que no no se ve que podamos resolver esto de manera simple ¿no? entonces una de las cosas que plantea el propio rector de hecho en la presentación de las actividades era el rol que tiene el arte y la escultura en el en la génesis del proyecto universitario de la UACH en su momento con los fundadores fundadoras y como eso puede mirarse ahora ¿no? entonces creo que es interesante preguntarle aprovechar de que está Cristóbal acá con nosotros ¿cómo se diseña o cómo está diseñado el área precisamente de arte y cultura que es uno de los proyectos que se ha ido estableciendo en la dirección de vinculación y que además este año se amplía digamos ya mencionaste Patagonia la propia sede Portomont y que debiera llegar a comunas ¿no? o sea debiera estar vinculada estrechamente a los procesos que viven cada territorio con los que trabajamos yo sé que el Bafuach por ejemplo tiene vínculos territoriales bien interesantes ¿no? probablemente sus propias actividades vayan a dar cuenta de ello quizá en los otros casos hubo un tiempo en que nosotros nos llamaban para decirnos si podía ir el Bafuach o el coro o la orquesta incluso ahora eso ya no sucede por razones obvias pero me imagino que hay una demanda social que ustedes han ido diagnosticando y que también tienen un diseño de cómo trabajar las artes y cultura en la universidad ¿no? a propósito de ayer también se veía la presencia de la facultad de arquitectura y artes ¿no? entonces me imagino que ahí hay un diseño también o sea eso tiene que ver con una con una impronta que ustedes le quieren dar hay poco a poco algo de algo más de diseño pero yo creo que hay que partir de la idea de que de que esto no se da a ver de que la actividad cultural como lo mencionaba al principio la actividad cultural en la universidad no se da de forma centralmente planificada por decirlo de alguna manera no es que se haya determinado el año 1954 cuando se funda la universidad que la universidad va a tener tales y tales unidades de cultura y va a ser tal la actividad que se haga sino que van surgiendo junto con la universidad nacen por ejemplo el conservatorio y el coro luego en los años 60 nace el cine club universitario el año 63 el 64 se crea la dirección museológica en los 70 el bafuache así se van y se va estructurando de forma espontánea casi podríamos decir por la gestión de determinadas personas en distintos ámbitos se van sumando cada vez más unidades que ejecutan actividad cultural y luego también en el ámbito académico por supuesto tenemos hace largo tiempo la carrera de artes visuales o al menos actividad en artes visuales que luego se se concreta en la carrera la carrera de estructura que cumplió ya más de más de 20 años en fin y se van así se va se va sumando se va armando esta estructura pero que que no está insisto planificada desde un inicio con una con una idea específica sino que se va se va armando un todo de forma más bien más bien espontánea ahora en cualquier momento en que uno se en que uno se plantee la idea de 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 coordinar todo eso se va a encontrar por supuesto con un paisaje tremendamente tremendamente variado que repito como dije al inicio no no es en ningún caso la idea de 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 organizarlo centralmente o sea de de decir bueno de ahora en adelante se va a operar de acuerdo a a las siguientes directrices pero sí por supuesto que se puede se puede se puede ambicionar o se puede aspirar a generar a generar algunas ideas algunas ideas colectivas entre todas a ponerse de acuerdo a conversar y y y pensar bueno cuáles son por ejemplo nuestros públicos objetivos tenemos coincidencias en nuestros públicos objetivos o no donde hay coincidencias podemos tal vez trabajar más fuertemente con determinados determinados públicos ya pensando y hablo de los públicos que es un elemento central en el diseño porque hoy en día no se puede concebir la actividad artística y cultural solamente desde el punto de vista de perdonen que lo planteé en estos términos pero el punto de vista de la oferta también se debe pensar más bien o casi más fuertemente desde el punto de vista de la demanda sea existente o no es decir y que es que es donde donde cobra recién sentido la idea de la vinculación más allá de la extensión o sea esa idea antigua de la extensión tiene tal vez que ver más con la mera oferta es decir la actividad la universidad tiene esta cartelera si a usted le interesa venga a verla si no le interesa bueno no la va a ver nadie lo obliga o nadie pero tampoco nadie tampoco lo vamos a ir a buscar a su casa mientras que en esta idea más actual de la vinculación si se busca involucrarse de forma mucho más horizontal y de forma más bidireccional con los públicos y eso implica un trabajo concentrado como digo mucho más en el lado de quienes están recibiendo o sea de parte nuestra como universidad pero concentrarnos en tratar de entender qué es lo que le interesa a los distintos públicos y empezar a establecer relaciones ya no generales esta idea la hemos escuchado varias veces durante el último año que tuvimos varias capacitaciones en audiencia en desarrollo de audiencia no existe ya la idea del público general no se puede una institución una organización que genera actividad cultural no puede pensar bueno esta actividad es para público general simplemente hoy en día hay que pensar siempre las actividades como que tal vez pueden adaptarse distintos tipos de público pero probablemente van a ser de mayor interés para un público u otro entonces del momento en que se empieza en que se empieza a pensar desde la perspectiva de la demanda efectiva o potencial de qué es lo que podría interesarle al público de qué manera podrían establecerse mejores relaciones con los distintos públicos eso empieza también a afectar el diseño de la oferta o sea ya no es simplemente una cartelera bueno y a quien le interese lo podrá ver sino que es cada vez más un diseño pensando en que claro claro y pensando en que en que determinado tal vez en un principio es bueno pensemos nosotros nos imaginamos que esto podría ser más interesante para el público escolar o para el público de tercera edad pero en una etapa más avanzada ya más que imaginarse lo que podría ser interesante para ellos tú vas y conversas como tú dices Víctor hay un diseño dialogado de qué es lo que puede ser de qué forma se podrían establecer mejores relaciones a través de actividades artísticas con distintos públicos y la otra parte era el tema de los estudiantes a propósito de la presencia en la facultad de arquitectura y arte pero obviamente en general o sea la presencia de los estudiantes más allá de los elencos en los que libremente pueden participar sino que en la actividad formadora integral el acceso al disfrute y al goce artístico no sé cómo plantearlo tú lo sabrás mejor creo que es algo tan sustancial es algo tan relevante que también debe ser una pregunta permanente o sea cómo permitimos facilitamos hoy en día incluso hay ejemplos ya que de alguna manera proyectan a lo que podemos avanzar digamos esto de las visitas virtuales a los museos en el mundo se hace y aquí de hecho tenemos un ejercicio ya desarrollado de ese tipo pero también eso tiene que ver con la música con esto de construir formatos disponibles de alguna manera también eso debiera llegar a los estudiantes y hay que buscar estrategias para que los estudiantes tengan también la posibilidad de estar cercanos a la producción de nuevos formatos que le permitan una formación como decía artística también porque no digamos tú puedes estudiar ingeniería puedes estudiar ciencia en un laboratorio y también puedes asistir a la programación a la cartelera del cine club por ejemplo que la ha tenido también sin ser un elenco también tiene actividad en estos tiempos o sea ahí hay una cuestión que podría ser interesante de proponerle a los estudiantes permanentemente pensando también en las familias que seguramente nos escuchen claro ahí estás tocando tácitamente un tema absolutamente central en esto que conversábamos antes de la relación entre público o entre artistas o entre instituciones que generan actividad artística y cultural y el público que es la mediación la mediación también la mediación artística la mediación cultural que se considera como algo más amplio y más específicamente la mediación artística también es un concepto una idea que ha entrado muy fuerte junto con esta idea de la bidireccionalidad de pensar mucho más en los públicos el momento en que se empieza a pensar en los públicos la mediación entra como un elemento central en esta relación porque significa que ya no está simplemente o sea tú puedes pensar qué le puede interesar a este público bueno entonces lo vamos a vamos a preparar en el caso de un conjunto de música clásica por ejemplo ok la gente dice que le gusta Mozart bueno vamos a tocar más obras de Mozart entonces ahí está claro ya entraste en una dinámica de relación con el público estás escuchando lo que lo que lo que lo que lo que le interesa lo que lo que la gente plantea que quisiera escuchar pero tampoco los estás ayudando de ninguna forma hasta ese momento no los estás ayudando a compenetrarse mejor de lo que están de lo que están escuchando entonces y ahí es donde entra la la mediación que la palabra misma se explica casi sola ¿no? o sea el mediar significa exponerse ponerse entre entre dos cosas ponerse entre entre la institución o el artista que ofrece que ofrece una determinada actividad y el público y acercar esos dos extremos y decirle mostrarle al público bueno si se fijan esta pintura aquí que fue hablemos que se yo de pintura renacentista por ejemplo esto que fue pintado en el año 1537 hay que pensar que en ese momento ocurría tal y tal cosa y se fijan aquí este detalle está reflejando está reflejando eso y si además lo pensemos en un público estudiantil por ejemplo si justamente estaban estudiando el renacimiento en ese momento en términos históricos por ejemplo y se van a dar cuenta que en ese cuadro aparece una idea que refleja sin que uno como como público como público no digamos no muy involucrado con el tema sin que uno lo sepa a primera vista cuando te lo explican y te dicen mira en el fondo del cuadro aparece tal elemento tal símbolo está pintado tal castillo por ejemplo y justamente ese castillo en ese momento era la sede de los príncipes de tal no sé estoy inventando cualquier cosa pero cuando te empiezan a explicar la pintura por ejemplo te empiezan a explicar la música y te empiezan a dar herramientas para entender mejor todo el trasfondo que hay en el proceso de creación qué es lo que qué es lo que el artista tenía en mente cuando 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 escribió tal obra cuando pintó tal cuadro cuál era el contexto histórico en ese momento y qué es lo que quiso decir tú empiezas a entender de otra de una manera muy distinta lo que te están lo que te están mostrando y eso ahora estoy hablando solamente en términos de de arte de arte histórico de épocas pasadas pero algo muy similar ocurre con con el arte con el arte actual con el arte vivo o sea cuando tú puedes en vez de simplemente mirar un cuadro está el artista al lado un grafitero por ejemplo hablemos de 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 grafiti o sea si si tuviera al público la posibilidad de conversar con un artista de de grafiti y el artista puede explicarle lo que quiso lo que quiso expresar con tal con tal o cual grafiti el público va a tener evidentemente una una percepción distinta de lo que está de lo que está de lo que está viendo y eso yo creo que es particularmente válido o tan válido como cualquier otro público con en el caso de los estudiantes que que mencionas tú Víctor que por lo demás son un público un público cautivo un público o sea son nuestros estudiantes de la universidad austral y ahí creo yo un tremendo desafío para nosotros como como dirección de vinculación con el medio de abrir de abrir caminos de comunicación vías de comunicación y empezar a a ejecutar programas de mediación justamente y uno de los públicos importantes ahí sería nuestro propio público interno de estudiantes y sus familias y ahí estamos vamos abriendo gracias Cristóbal Javiera Sí respecto de esta conversación de los públicos y cómo llegar a ellos y toda esta temática quería aprovechar de pasar el aviso de que la dirección de vinculación con el medio está realizando una encuesta que busca conocer las preferencias de consumo cultural de las y los estudiantes secundarios de la región de los ríos y también estudiantes de la universidad austral quienes nos escuchan y quieren participar también podrán estar participando por una tablet y bueno pueden encontrar el link disponible de la encuesta en nuestras redes sociales de vinculación este link disponible para los estudiantes secundarios de la región y el link disponible para los estudiantes de la universidad austral lo pueden encontrar encontrar perdón en infoalumnos así que aprovecho de pasar este dato de que la dirección de vinculación con el medio busca conocer las preferencias de consumo cultural a través de esta encuesta y quedándome un poco en los avisos quisiera aprovechar de recordarle a nuestros auditores que se encuentra abierta la convocatoria al concurso anual de proyectos de vinculación con el medio pueden encontrar toda la información disponible en nuestra página web también hay una nota publicada en el diario watch con los links de descarga también de todos los documentos necesarios para esta postulación tales como las bases o las cartas que requiere la postulación esta convocatoria estará abierta hasta el lunes 3 de mayo hasta las 17 horas y cualquier duda o consulta pueden dirigirla al correo proyectosvinculación arroba watch punto cl bueno también quisiera comentarles que dentro de esta dinámica de proyectos de vinculación el día 20 de abril el próximo martes a las 12 horas por Radio Watch se transmite el programa saludando de la facultad de medicina y en este programa especialmente se dará a conocer el manual bueno se realizará el lanzamiento del manual educativo de formación inicial en sexualidad género y diversidad sexual impulsado también bueno esta iniciativa está financiada por uno de los proyectos de vinculación con el medio así que los dejamos invitados a conectarse con Radio Watch el 20 de el próximo martes en realidad 20 de abril desde las 12 horas para conocer este lanzamiento interesante del manual educativo de formación inicial en sexualidad género y diversidad un proyecto bien bonito ese el año pasado se desarrolló así que bueno los dejamos invitados además al primer conversatorio de rock que está organizando la Casa de las Artes de la sede Puerto Montt que se realizará el 21 de abril el miércoles desde las 16 horas por Zoom y las inscripciones están disponibles en estarán disponibles en las redes sociales de vinculación con el medio que nos pueden buscar y acceder al formulario de inscripción para participar de este interesante conversatorio al que invita la Casa de las Artes y la Cultura de la sede Puerto Montt bueno y también dejar los invitados más en la inmediatez mañana el segundo concierto de el segundo concierto de cámara digo bien de la orquesta de cámara que se realizará a las 8 de la tarde y se transmitirá por el canal oficial de YouTube de la orquesta de cámara de Valdivia Javiera y hoy día por lo menos de acuerdo a lo que nos informó la Facultad de Arquitectura y Artes hoy día es la segunda fecha del ciclo de música electroacústica hoy día a las 19.30 y yo creo que hay información de eso en la página de la Facultad de Arquitectura y Artes que es arquitectura-artes .watch.cl ahí deberían encontrar información ya también lo buscaré para postearlo y hacer el llamado a la comunidad que participen de esta interesante actividad en las páginas en las redes sociales más que nada de vinculación ahí podrán encontrar toda la información y bueno los dejamos invitados a estar en contacto con las actividades que se estarán realizando desde vinculación con el medio desde las otras unidades de la universidad vamos a tratar de postear todas las actividades en nuestras redes sociales para que estén atentos nos pueden seguir en Facebook o en Instagram como vinculación.watch y también pueden acceder a nuestra agenda web en nuestra página vinculación.watch.cl si sabes que Javier hay un a propósito del tema y de lo que nos convoca se abrió un diplomado en teatro en el centro de educación continua y están abiertas las postulaciones yo sé que hay mucha gente que le interesa y que probablemente le gustaría además acceder la universidad también tiene una larga trayectoria en esto es que van a tener una oportunidad yo creo de lujo y se va a hacer semi presencial entonces bueno ahí pueden averiguar el detalle pero en el centro de estudio de educación continua allí en general lagos pero vía también la información que está en el sitio web de la universidad está publicado de hecho está en las noticias iniciales las postulaciones están abiertas si está en el diario watch disponible la noticia con toda la información y pronto también estará en nuestra página de vinculación con Roberto Matamala super bueno les agradezco por esta conversación súper enriquecedora y bueno comentando la inauguración del año cultural lo que fue la jornada de ayer con el conversatorio con la el lanzamiento de la cartelera cultural se estarán realizando muchas actividades para que la comunidad participe y y todo esto estará disponible toda la información disponible en nuestras redes sociales en nuestras páginas institucionales para que ustedes puedan acceder a ello gracias Cristóbal gracias Víctor por por acompañarnos el día de hoy y nos vemos la próxima semana en otro programa de Canelos muchas gracias chau 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 a la mitad del día los canelos todos los viernes al mediodía por radio universidad austral de chile los canelos en la mitad del guadalazquén con